Muy buenas tardes, bienvenidos a Nautilamamis, el único noticiero donde no tenemos pelos en la boca a la hora de decir noticias Bueno, yo sí cuando vengo de ver un amigo Y en el estudio me acompaña a Mauri Trejo, ¿cómo estás Mauri? Muy bien, aquí listo para ya decir todas las noticias más frescas del día Yo soy Ariel Sanz, comenzamos Y bueno, empezamos con las noticias, ¿y qué crees? Tenemos muerte en Facebook ¿Muerte en Facebook? ¿Cómo está eso, Yarel? Así es, mi querido Mauri, lo que pasa es que una persona subió una foto antes de morir ¿Cómo crees una foto antes de morir? Eso está muy fuerte Exactamente, era una chica que al parecer tuvo un problema con su novio y dijo, me voy a morir Y se puso su soguita y todo eso, y al final, ¿qué crees que pasó? Se mató Se murió, se murió la chica, se ahorcó al parecer Y bueno, esto es algo muy trágico para toda la comunidad facebookera, ¿no crees? Es algo muy fuerte, Yarel, este, está de pensarse, ¿no? No sé si tengamos alguna entrevista con el novio de la chica Tuvimos, tuvimos una entrevista con el novio de la chica Y dijo que a todas sus novias las trae muertas Oye, eso es algo muy grosero, ¿no crees? Pues precisamente es lo que quiero rescatar de ahí O sea, ya incluso ya no hay morbo de la muerte Ahora, ahora sí que antes de morir, me voy antes de morir para el Face Qué cosas, pero bueno, mejor pasemos a un tema un poco más relajado, ¿no? ¿Cómo crees que, hablando ya de Facebook, tenemos en Argentina una situación con una mujer Que se le hizo muy fácil hacer una receta para los tacos Una receta para tacos, pero es de Argentina Ya lo sé, eso es lo grave del asunto, ¿no? La situación aquí es que esta mujer intenta hacer una receta de un platillo meramente mexicano Y los mujeres, los mexicanos empezaron a atacarla por las redes sociales, Yarel Yo creo que es un pensamiento un tanto retrógrada, ¿no? De los mexicanos que se ofenden de todo Pero estarás de acuerdo que no puedes meterte con nuestros platillos ¿Cómo haces una receta de tacos? Bueno, pero yo no le veo lo malo, ¿no? A final de cuentas solamente trataba de, pues, compartir De cuenta yo creo que nada más era una receta, no le veo lo malo Pero, tú sabes, bueno, en los mexicanos está que, este, somos muy peloneros con todas las personas Con los argentinos, con los venezolanos Y con los brasileños, Yarel Pero entonces, incluso con los colombianos Yo la verdad no creo que los mexicanos se peleen con todo el mundo Pues así somos, Yarel Pero, estás con criticación Pero eso a ti que te importa, entonces Vamos a amenizarnos un poco Y mejor, ¿qué te parece si vamos a la sección? A la sección de deportes con nuestro compañero Diego Diego, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal, mi querido Yarel? Nada más que te quería pedir un pequeño favor Este, llámame Doctor Ceballos o Jefe Diego, ¿sí? Así es, Jefe Diego, ¿qué tenemos hoy en las noticias? En las noticias deportivas tenemos que La selección mexicana La sub-17 Ha quedado como subcampeón en la Copa Mundial Esto ha sido porque Perdieron un partido contra la selección de Nigeria 3 a 0 Y bueno, nosotros Entrevistamos a los seleccionados Y lo que ellos nos dijeron Fue que la selección nigeriana Metió mano negra Sí, pero a final de cuentas Nosotros queremos saber de nuestra selección mayor Ya sabes, ¿no? Nuestra segunda madre No olvides a la Virgen de Guadalupe Que también es parte de nuestra cultura Y también como una madre Claro que sí Y esperemos poder rezarle Para que tengamos un poquito de chance, ¿no? ¿Qué nos dice de nuestra selección mayor, Jefe Diego? Tenemos que la selección mexicana mayor Se va a enfrentar contra la selección de Nueva Zelanda En el repechaje Estamos a la espera de que ganen el repechaje Y así puedan llegar al campeonato mundial A celebrarse en Brasil en el año de 2014 Bueno, yo espero Desde mi punto de vista como profesional Es que, bueno Vistamos a la selección mexicana Con las playeras del Cruz Azul Y así podamos esperar Que lleguen como subcampeones a la Copa Mundial Muy bien, regresemos contigo al estudio Mi querido Yarel Muchísimas gracias, Jefe Diego Gracias, gracias Gracias, claro que sí Muchísimas gracias, Jefe Gracias, Yarel No, gracias a mí no Gracias al Jefe Diego, ¿no? Gracias a él también Perfecto ¿Qué más tenemos, mi querido Amaury Trejo? Pues, hablando de Nueva Zelanda Y de todos estos conflictos En lugares donde hace mucho frío Podemos ir con nuestra corresponsal Que es, este... ¿Cómo se llama? La... La que acaba de ingresar Podemos hablar sobre el clima Aquí en la República Mexicana Y para eso Y tenemos a una corresponsal La Ardiente Laisa Este... Bueno, ¿qué tenemos, Ardiente Laisa? ¿Estás ahí? Eh... Creo que no funciona Ardiente, este... A ver, cabina, por favor Mis vidas adoradas Tesorotes, chacalones Y mis mujeres engañadas Este es el reporte de clima Aquí Con su favorita La Ardiente Laisa ¿Qué nos puedes decir Eh... Del clima? ¿Dónde estás ahorita En estos momi... Momentos, por favor Yarel, ¿qué te sucede? Claro que sí ¿Dónde estás en estos momentos Ardiente Laisa? Creo que no sé A ver... Pregunté dónde estás en estos momentos Y como lo dices Estoy aquí detrás del desierto Del Nevado de Sonora Aquí como alcanzas a ver Entreviste... Ey, acá la cámara Entreviste a una señora En el mercado Ya sabes, este... Este... Jitomate, huevito Todo La señora era una santa Santa, santa Me delinco Me dijo acerca de que sí Efectivamente, como tú lo dices Pues hace mucho frío Tenemos un dato Un dato de unos niños ¿No es así, Amaury? Sí, sí, sí Nos llegó a la redacción En la mañana Que tres menores de edad Murieron a causa De las bajas temperaturas ¿Qué nos puedes decir Al respecto, Laisa? ¿Te comenta algo la gente? ¿Tienes el dato exacto? ¿Es verdad esto Que nos están diciendo? Laisa Que si tienes el dato De lo que no... Sí, desgraciadamente Tal y como me lo dices Sí, se murieron Tres niñitos Ya sabes Chiquilladas Este... Retoburundis Este, chiquilladas Todo, todo Todo así Este, tres niñitos Este... Este, muertos Este, que asco Pero yo no Yo estoy aquí reportándote Lozana, preciosa Como siempre Pues ahí lo tienen Muchísimas gracias A Riente, Laisa Y ahora sí vamos a pasar No, 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 mi amor A mí tú no me hablas así ¿Ok? Porque tú eres un gato A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Emilio En mi las cargas se me inca Porque yo soy una santa O sea, tú Tú a mí no me vienes a mamar así ¿Ok? Este, este, que asco Que yo actriz, bailarina, modelo, cantante En puntas Y ahora conductora O sea, yo Ana María, Ana, Ana María Lomelí Este, Ana Guido Cruz Tú me quieres comparar Con unas gatas Como Pati Chapoy Como Mónica Castellana Como la Caffi No, 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 mi amor Yo te voy a permitir a esas mamás ¿Ok? A la mierda Bueno, muchísimas gracias Creo que ya la perdimos La perdimos, se fue Bueno Pero bueno Ahora sí Vamos a pasar A la sección De espectáculos De puerta para ustedes La riente Liza Yarel, tranquilízate Por favor Mejor pasemos Como bien lo decías A la sección de espectáculos Con nuestra compañera Tutsi Pop Tutsi Pop ¿Qué nos tienes que decir al respecto? De los espectáculos Claro, claro, claro Bueno, qué bueno ¿Qué? No, espérate Es que no te me acerques Porque siento que me intimida No Es que Es que es del SEA Discúlpenla, es este Es movida por palancas Qué ricos Familias acomodadas ¿Qué puedo decir? Ustedes saben Sí, no tiene estudios Pero bueno Continúa por favor Tutsi Bueno, ¿qué creen? Les tengo un chismesazo ¿Pero qué creen? Es el chisme El chisme del Messi Se lo que contaron Lo que pasa Es que Justin Otra vez ese Justin Tan guapo Que está tan hermoso Y dándonos Tantos, tantos chismes ¿Qué hizo Justin Bieber? Este muchachito Pero Que se enteren las señoras Sobre todo Las que están afuera Del Electran, ¿no? Bueno, les voy a contar Lo que pasa Es que En su último concierto En Brasil Le aventaron una botella Así en su cuerpecito Tan bonito Le aventaron una botella ¿Cómo es posible Que le hagan eso? A Justin No, 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 no Pero eso no es todo Les tengo otro chisme Otro chismesazo También tenemos otra noticia De Justin ¿Qué más hizo este jovencito? Creo que la fama No le va bien A mí la verdad Es que me atrae mucho Lo que pasa Es que a mi pobre Justin Lo grabaron En un hotel En un hotel Seguramente fue una mujerzuela Que se le fue a meter ahí Sabiendo que él iba a estar ahí De seguro Ni siquiera Él ni siquiera la tocó Pero la vieja Esa arrastrada Prostituta Ahí se metió Pero bueno Eso es todo lo que les tenía que decir De contarles de mi hermoso Justin Que yo creo que él No ha hecho nada mal Pero bueno Voy con ustedes compañeros Bueno Pues muchísimas gracias Tupsi Por todo esto que nos acabas de decir La verdad es que a mí No me interesa nada de esto A mí tampoco Pero pues tenemos que tener De todo en este noticiero ¿No? Tenemos que tener Claro que sí ¿No? ¿Y qué crees mi querido Amaury? ¿Qué pasó Yarel? Pues que ya se nos acabó el programa ¿Cómo crees? Pues eso ha sido todo por hoy Señoras y señores Muchísimas gracias Por sintonizarnos Yo soy Amaury Trejo Y yo soy Yarel Sanz Y esto fue No te la mamás Este ¿Cómo se llama? La que acaba de ingresar Muchísimas gracias jefe Diego Y bueno Somos muy peloneros Con todas las personas Con los argentinos Con los venezolanos Y yo no le veo lo malo ¿No? A final de cuentas Solamente trataba de pues Compartir Yo creo que trataba de compartir Nada más una receta ¿No? Pues sí pero Es que como ¿Aquí no tienes esto? Otras Sí Bueno Pero a final de cuentas Yo creo que nada más Trataba de compartir una receta ¿No? Tres Dos Tres Dos Uno Cortale 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 Cortale